¡Bienvenidos y viciados blogueros y periodistas! Estamos encantados de que participéis de este acontecimiento especial que marca el inicio de una fantástica invención en las redes sociales. Nuestro último proceso, Coca-8, promocionado... Llaves, móviles y tablets a la bandeja. Gracias, señor. No se puede grabar, ni tuitear, ni enviar mensajes, ni comer. Lo siento, se lo guardaremos para lo mejor tranquila. Por cierto, luna circular del señor Case. Un par de invitados sorpresas, sigue las instrucciones. Bien. Listo, voy a la sala de control. Bien, gracias, Jack. Atlas, te toca. No, no, no. ¿Qué pasa? Hay demasiado, gente. Atlas Owen está entrando ya. De acuerdo, voy. Alto, espera. Vale. Pascal, le necesitamos el... El discurso es sobre la libertad, ¿vale? Eso es lo que vendemos, libertad. ¿Qué parte no entiende? Señor Case, yo, de legal, necesito su firma, por favor. Muchas gracias. Que lo corrijan, informe. Hola, amigo. ¿Sonreyes? ¿Qué? Ya está. ¿Quién soy? El fotógrafo. ¿No te dijo Julie que toca la foto? Lo siento, política de prensa. ¿Cómo estás hablando? Tengo un montón de trabajo. Sí, hombre, yo también. Bien, necesito ayuda. Hola, seguridad. Me llamo... Me llamo Boat Walsh. Muchas gracias. Soy yo, Boat Walsh. Él no. Este tío no es Boat Walsh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Este tío ha entrado y me ha cegado con un flash. He cogido la tarjeta y le he llamado a seguridad. Este tío, mire su placa. Yo soy Boat Walsh, no él. Aquí pone clínica psiquiátrica Eva. Smart Pelele. Un segundo. No había visto eso en mi vida. Siento, señor Pelele. Esto es Walsh. ¿Pero qué pasa aquí? Nos lo llevamos. Vaya, no puedes fiarte de nadie en esta ciudad. Qué pena. ¡Suélteme! ¡Quiero hacer una llamada! ¡Quiero llamar a mi jefe! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Quiero llamar a mi jefe! ¡Eh, vale! Haga esa llamada. Está en su derecho. Sí, por supuesto. ¿Pero qué? ¡Está en loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Andas? El Pelele está fuera de agua. Muy bien. La placa base es nuestra. Voy a pagar este noche. Damas y caballeros, Owen Cates. Lula, demuestra lo que sabes hacer. De eso ya me encargo yo. Clark dice que descanses. ¿Que descanse? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¡Qué gracioso! ¿Te imaginas que le contara eso a Roger? ¿Quién leches es Roger? ¡Eh, no hagas eso! ¿Qué? ¿Quién leches es Roger? ¿Lisa sabe que no conoces a Roger? ¿Me tomas el pelo? ¿No sabes quién es Lisa? ¡Oye, Larga ya! ¡Este es peligroso! ¡Dame! ¡Tendrá que agarrírselo a Brian! ¡Y se va a crear un peor! ¡Voy a presentar a él! ¡Dame! 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 ¡Dame un poco de agua! Es fácil fijarse en que le aflige ver aflorar fluidos, aunque es factible solventarlo con un chasquido. Pero si se serena con mi sencillo y suave susurro, podrá fluir y volar el persuasivo sueño que he forjado. Has llegado aquí escuchando una sola voz, la que oyes en tu cabeza, y esa voz es esta. Mira la luz. Escucha tu voz interior. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame otra toalla! ¡Gracias! ¡Y adiós! Necesitamos un personal. Hola, bienvenido. Y ahora el momento que estábamos esperando. Buen trabajo, nena. Gracias. Ya estoy nervioso. Y eso que me quedo fuera. ¿Sabes? He oído que para los nervios va súper bien. Imaginarse al otro desnudo. No, es imaginarse desnudo al público. No, esto es nuevo. Es una nueva teoría. Así que, no sé, podemos intentarlo. No estoy de humor. Oye, ¿y si lo hacemos tú y yo, colega? ¿Qué? Lo de imaginarnos. No, no, gracias. Ah, bueno, tú sabrás. Mira, admito que no soy guapo de cara, pero del cuello para abajo soy el David. ¡Owen King! Buenos días, Octavans. Buenos días, Octavans. He afirmado que... He afirmado que el Octavio 8 es pura magia. Pero lo cierto es que solo son palabras vacías. Pero lo cierto es que solo son palabras vacías. Y que la realidad es muy distinta. Y que la realidad es muy distinta. ¿Qué quiero decir? Bueno, hoy para hablaros sobre mis fabulosos engaños y mi hipocresía. Y para realizar uno de los más deslumbrantes números de magia que hayáis visto. Son los mejores... ...magos del mundo. Y están aquí para denunciar al farsante que soy. Damas y caballeros, aquí llegan los jinetes. ¡Hola, Nueva York! ¡Muchas gracias! ¡El reto de volver! ¡Y os presento al nuevo cocinete, Lula! ¡Es guay, eh!